Hablamos sobre un caso clínico en particular. Doctor Fabriz, bienvenido. Es un gusto que esté con nosotros. Y adelante, por favor. Muchas gracias por su conferencia. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy la doctora Diana Vargas, cardióloga, epidemióloga y especialista en falla cardíaca del Hospital San José y de la Clínica Colombia. Hoy queremos traer un caso que esperamos que sea del agrado de todos ustedes con una revisión clínica y esperamos aportes de ustedes. Comienza Fabriz. Buenas noches para todos. Agradezco si me puede confirmar una persona, si me escuchan bien, para poder continuar. Perfecto Fabriz. Muy bien. Mi nombre es José Fabriz y pues vamos a iniciar. Entonces, bueno, la historia clínica de nuestro paciente de nombre Gentil se remota a un paciente que es de natural de San Antonio, Tolima. Vive acá en Facatativá. Se ocupa atendiendo, pues, siendo comerciante en una tienda y de religión cristiana. El motivo de consulta de nuestro paciente fue, cito comillas, un examen mal del corazón. La enfermedad actual consta de una clínica de un año de evolución consistente en palpitaciones que se asocian a dolor torácico tipo urente y que inicia de manera súbita siempre que intenta levantar cualquier objeto pesado. Y con la actividad física, él diariamente montaba unos 30 minutos de bicicleta y al finalizar estos 30 minutos, pues, presentaba el episodio. Asimismo, se irradiaba a cuello con una intensidad 4 sobre 10, no era alta, y adicionalmente mejoraba con el reposo de 4 minutos. Dentro de los antecedentes de nuestro paciente, destaca hipertensión arterial. Adicionalmente, no era claro en qué medicación estaba tomando, no recordaba. Quiriógicos tenía una herniografía umbilical derecha en el año 2011 y fue exfumador con un IPA de 16 al momento de la valoración. Consumó alcohol una vez por semana hasta la embriaguez por aproximadamente 18 años. Dentro de los antecedentes traumáticos y transfusionales, se interrogaron y no refirió. Y dentro de los familiares, su madre falleció de 63 años de un infarto o el miocardio y el padre de un carcinoma, pero se desconocía realmente el tipo. Dentro de la revisión por sistemas, niega otros síntomas asociados y el examen físico de nuestro paciente no tenía un hallazgo específico llamativo. La línea de tiempo del desarrollo de nuestro caso es la siguiente. Los síntomas comenzaron exactamente un año o aproximadamente un año antes de que fuera valorado por el Hospital San José. El 21 de septiembre, aclaro y los pongo en contexto que esto fue en marzo de 2021, marzo de este año. Los síntomas comenzarían desde marzo del 2020. El 21 de septiembre de 2020, por estos síntomas que acabamos de referir en la enfermedad actual, el paciente fue llevado a una prueba de esfuerzo y a un ecocardiograma TT. Posteriormente, un holter en 24 horas, el 23 de octubre y el 4 de enero de este año le hicieron una perfusión miocárdica. Con esos hallazgos de la perfusión miocárdica fueron llamativos. Le tomaron una radiografía de tórax donde el reporte de radiología fue que no descartaban la presencia de una dilatación aneurismática. El paciente llegó al Hospital San José el 23 de febrero del 2021. Entonces, todo comenzó en febrero de 2020. La prueba de esfuerzo que acabo de comentar, pues tenemos solamente este trazado porque son reportes que el paciente nos dio y concluye que es una prueba de esfuerzo en protocolo BRUS modificado al 92%, clínicamente negativa para angina y eléctricamente indeterminada para angina. Para diagnosticar insuficiencia coronaria, dado que tiene un bloqueo de rama izquierda. Adicionalmente, hicieron el siguiente ecocariograma transtorácico, donde la conclusión de este ecocariograma es que tenía una cardiopatía dilatada con severo compromiso de la fusión sistólica del ventrículo izquierdo y disfunción diastólica tipo 3. En este ecocariograma, la fracción de eyección que señalaron fue del 26%. Estamos hablando de septiembre del 2020. El Holter en 24 horas, pues la imagen de bloqueo de rama izquierda, documentaron que tenía ectopias supraventriculares aisladas y una dupleta ventricular con disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pese a que el paciente consultó por palpitaciones, la frecuencia cardíaca promedio fue de 80 latidos por minuto y la máxima llegó hasta 120 por minuto. La perfusión miocárdica que les mencioné del 4 de enero nos reportó esto, pues no tenemos las imágenes sino el reporte. Una necrosis transmural sin signos de viabilidad que compromete la pared inferolateral, lateral y anterolateral basal del 18% de extensión y con signos indirectos de viabilidad en la pared septal apical y mesial del 12%. Además, compromiso leve de la función sistólica del ventrículo izquierdo en el postestrés. Esta siguiente es la radiografía de tórax que el paciente se realizó con el reporte del radiólogo donde no descartaba dilatación aneurismática. El motivo de ingreso o de atención de este paciente en el Hospital San José fue la realización de un estudio ecocariográfico. Realmente llegó para realizar un ecocariograma. Es raro porque la mayoría de pacientes ingresan o por consulta externa o por urgencias, este se captó, digamos que desde el laboratorio de ecocariografía. Este ecocariograma fue el inicial para nuestro paciente. Entonces, observamos que esto es un eje paraesternal largo en el que se evidencia un compromiso severo de la motilidad. ¿Qué excusas me están escuchando? Sí, señor. Sí, es que se me dejaron de mover las imágenes. Se evidencia un compromiso severo de la contractilidad del ventrículo izquierdo con evidencia de un saco, una dilatación aneurismática que se observa acá al lado del ventrículo izquierdo con una imagen en su interior con densidad que aparenta ser de consistencia de un trombo. Nos llama la atención que adicionalmente impresiona algo de tendin de los velos de la válvula mitral. Al doppler color, en esta imagen, observamos que tenía flujo tanto que ingresaba como que salía de este saco que llamaremos saco aneurismático con un cuello bastante delgado aproximadamente de 2 centímetros por 1.6 centímetros. En el eje que están viendo a mano derecha en la imagen pues es un eje corto paraesternal donde se evidencia también la dilatación de nuestro saco aneurismático. Esta imagen que están observando es un eje apical cuatro cámaras, un plano apical cuatro cámaras en el que se evidencia la dilatación aneurismática. Si se dan cuenta y me gustaría que fueran detallados, cuando el ventrículo entra en sístole la base, el cuello de esa aneurisma crece, se abre un poco para llenar la cavidad de sangre. Adicionalmente, pues acá vemos la imagen en el Doppler color como entra flujo y ya estas imágenes que siguen pues vemos un eje que para un plano apical dos cámaras pues en el que también se aprecia esta dilatación. Dado que el paciente se encontraba en ayunas, se aprovechó para realizar algunas tomas de cocargama transesofágico pese a que la finalidad pues fue asistir para un ecocardiograma transtorácico y se logró pues obtener se lograron obtener las siguientes imágenes con dilatación pues aneurismática. Para este reporte pues tenemos que nuestro paciente tenía un ventrículo izquierdo severamente dilatado por volúmenes indexados. Adicionalmente tenía unos trastornos de la contractilidad con una formación de un gran aneurisma slash pseudoaneurisma en su tercio medio que mida aproximadamente 7.1 por 6.8 centímetros y un ostium de 1.7 por 2.2 centímetros. En el eje corto alcanzaba a medir hasta 6.1 por 6 centímetros. Adicionalmente pues se evidenció trombo dentro de esta formación y se consideró pues que este paciente debía ser hospitalizado. Se hospitalizó. Este es el reporte completo de las conclusiones del ecocariograma donde vemos que tenía una función sistólica severamente disminuida con un Simpson una fracción calculada por Simpson de 30 a 32 por ciento que se promedió en dos y en cuatro cámaras. Adicionalmente tenía una disfunción diastólica tipo 1 el ventrículo derecho se observaba de normal de tamaño y función y tenía insuficiencia mitral de grado leve con insuficiencia aórtica de grado leve. Se tomó esta radiografía de tórax y pues en el contexto clínico de un paciente con dolor torácico un año de evolución se comprobó que tiene una necrosis o una perfusión miocárdica. Adicionalmente pues la dilatación que estábamos viendo a neurismática en el ecocariograma consideramos que el siguiente estudio era realizar una arteriografía coronaria para evaluar cómo se encontraba precisamente la anatomía. En esta imagen de arteriografía coronaria vemos una arteria descendente anterior tipo 3 e incluso se alcanza a ver en la circunfleja apenas nace una lesión proximal aproximadamente del 90% que ocupa el 90% de su luz digamos que es concluye concordante con el área del infarto que evidenciamos en la perfusión miocárdica básicamente pues proyecciones que nos permiten ver un poco mejor esa lesión en la circunfleja a mano derecha y adicionalmente pues una arteria coronaria derecha que observa una lesión distal de la arteria posterolateral que están viendo al finalizar el trayecto la conclusión de la arteriografía coronaria es esta enfermedad arterial coronaria de un vaso principal y uno secundario arteria circunfleja con lesión del 90% y arteria posterolateral con lesión del 80% en aras de intentar evaluar si nos encontrábamos ante un pseudoaneurisma o un aneurisma el estudio siguiente que realizamos fue una angiotomografía de tórax y cardíaca en el cual en la cual evidenciamos lo siguiente aquí se alcanza a observar que se compromete la totalidad de la pared la totalidad de la pared del ventrículo que ese saco neurismático alcanza a documentar la totalidad de la pared del ventrículo en esta proyección adelante tengo una donde las comparo miren en esta proyección coronal como se alcanza a formar esa aneurisma acá en la pared ventricular con un grosor de la totalidad de la pared voy a dejar que se reproduzca nuevamente para que puedan apreciarla un poco mejor y para poder seguir con la otra imagen miren ustedes en esta proyección es donde se forma y aquí están las dos imágenes comparando pues el corte axial con el corte coronal se realizó reconstrucción en tercera dimensión de estas imágenes que es lo que vamos a evidenciar en esta reconstrucción que ven acá miren ustedes que el tamaño de la aneurisma no es despreciable llama la atención que incluso acá se alcanza a ver un cuello angosto o del saco pues aneurismático vamos a hablarlo como saco aneurismático porque pues hasta este momento todavía estábamos pensando en descartar si nos encontrábamos ante un pseudoaneurisma o versus un aneurisma real el reporte de la angiotomografía de tórax pues fue el siguiente una formación aneurismática dependiente del tercio medio de la pared lateral del ventrículo izquierdo el diámetro del cuello era 1.8 centímetros y el tamaño de la aneurisma 4.7 por 5.5 centímetros con defecto de velamiento periférico por trombopar tromboparcial hasta ese momento tenemos estos diagnósticos de nuestro paciente una insuficiencia cardíaca que se encontraba como Stevenson Vesta dio C clase funcional realmente era 1 sobre 4 fracción de inyección del 30 al 32% con aparente etilología isquémica enfermedad coronaria de dos vasos los dos vasos mencionados la circunfleja del 90% y arteria posterolateral con lesión del 80% destacando una necrosis transmural inferolateral lateral y anterolateral del 18% y ahora aneurisma de la pared del ventrículo izquierdo inferolateral de 7.1 por 6.8 centímetros milímetros lo sé centímetros excusas hipertensión arterial el paciente al momento de la valoración por cirugía cardiovascular tiene un neuroscore de 2 se realizó una junta médico-quirúrgica se calculó STS se valora riesgo-beneficio y al final se tomó la decisión de que el paciente fuese llevado a cirugía entonces se realizó el siguiente procedimiento quirúrgico una excisión de aneurisma ventricular más remodelamiento miocárdico el plan y la intención de la cirugía también era que el paciente se hiciera una revascularización miocárdica sin embargo cuando entraron intraoperatoriamente se dieron cuenta que los lechos donde podían poner un puente pues se encontraban de mala calidad entonces no se pudo hacer la revascularización miocárdica vemos acá la secuencia de las imágenes de cómo se se realizó el procedimiento primero pues se llegó hasta el saco aneurismático se disecó hasta ese momento se extrajeron los trombos se evidencia en esta tercera imagen el cuello que nos llama la atención del aneurisma y posteriormente pues se realiza la resección del mismo con el cierre con un parche de lacrón y posterior sutura estas imágenes fueron enviadas a patología y pues en patología nos dieron la claridad que nos encontramos ante un aneurisma dado que tenía pared vascular con cambios de aneurisma se alcanzaba a ver la pared vascular cuando hablamos de un pseudo aneurisma pues habitualmente se encuentra formada en su mayoría por pericardio un pericardio que tapona la ruptura de la pared y los síntomas de este paciente venían de un año de evolución entonces es raro encontrar aneurisma real con un cuello tan pequeño como el que valoramos en esta ocasión la descripción microscópica de la patología nos hablaba precisamente que tenía pared vascular con cambios de aneurisma y presencia de dialinización de generación mixoide e inflamación crónica leve entonces los hallazgos nos permitieron diagnosticar que nos encontrábamos ante un aneurisma real ok el día de hoy se realizó un ecocariograma de control por pues trámites de su EPS el paciente se encontraba con pérdida de seguimiento por lo que pues hasta el día de hoy es que pudo realmente asistir a tomarse el ecocariograma que están viendo acá excusas que si no estoy mal perdió movimiento vamos a otra vez a reproducirlo y a mano izquierda ven como se encontraba ese ese aneurisma en el momento que lo valoramos y a mano derecha ven como se encuentra ese aneurisma el día de hoy una pared que en la cual ya no se evidencia la dilatación aneurismática con una fracción de inyección calculada el día de hoy del 50% en comparación al 32% que tenía al momento que lo valoramos hace 7 u 8 meses bueno ya completando esa parte de introducción del caso clínico vamos a hablar del enfoque de estos pacientes básicamente un aneurisma ventricular se trata de un abultamiento de la pared muscular que se encuentra debilitada por un infarto de espesor total y que ha sido reemplazado por tejido fibroso es importante entender que hay una expansión de un área que es disinética y se forma una bolsa fina se hace circunscrita se fibrosa y no se hace contractil es importante también entender que la mayoría de las veces cuando vamos a hablar de un aneurisma verdadero y real es el que vamos a ver a mano izquierda en esta pantalla en esta presentación miren ustedes que consta de una base ancha las paredes están compuestas por miocardio y existe habitualmente un bajo riesgo de ruptura porque es más difícil romper todo el miocardio que romper un saco pericárdico como se encuentra en la imagen que ven a mano derecha que es de un pseudoneurisma este pseudoneurisma no contiene pared del miocardio adicionalmente tiene una base más angosta y este tiene alto riesgo de ruptura digamos que dentro de los desafíos del cardiólogo clínico claro entre un pseudoneurisma y un pseudoneurisma está precisamente diferenciarlos el pseudoneurisma es más frecuente se presenta en el 50 asociado al infarto o al miocardio hasta en el 55% de los casos de ahí en orden decreciente hasta en un 33% asociado a cirugía cardíaca y de esa cirugía se asocia más el reemplazo de la válvula mitral en un 7% de los casos se asocia a trauma de esa etiología dentro de los síntomas de un pseudoneurisma claro está dolor torácico disnea y hasta el 3% de los pacientes pueden debutar con muerte súbita cuando no se tratan el riesgo de ruptura es hasta del 50% y realmente ese riesgo de ruptura del 50% y la mortalidad que también asciende aproximadamente al 50% con manejo solamente médico hace que en el caso de la derecha la cirugía sea preferida y no sea discutible no vamos a discutir si operarlo o no operarlo dado que la mortalidad perioperatoria de un pseudoneurisma es aproximadamente del 10% en descenso con la introducción de las nuevas técnicas quirúrgicas sin embargo para el caso a mano izquierda el aneurisma es donde podemos tener algún punto de controversia entonces a manera de recordar las diferencias entre un aneurisma verdadero y un pseudoneurisma pues la localización habitual del aneurisma es apical y del pseudoneurisma tiende a ser posterior la pared del aneurisma como dije anteriormente está compuesta por miocardio mientras que la del pseudoneurisma por pericardio el cuello tiende a ser ancho del aneurisma angosto del pseudoneurisma el flujo tiende a ser de baja velocidad en el aneurisma y en el pseudoneurisma de alta velocidad el tratamiento del aneurisma puede ser médico y el pseudoneurisma podríamos dejarlo que en la mayoría de las veces pues es quirúrgico es quirúrgico sin discusión tan amplia con respecto a los criterios ecocariográficos diagnósticos de un pseudoneurisma los están viendo en la tabla mano derecha una solución de continuidad a nivel de miocardio ventricular adicionalmente en el segundo pues va a haber presencia de espacio libre de ecos fuera del ventrículo con un contorno sacular globular el cuello es pequeño pero como nos dimos cuenta en este caso no siempre puede ser así el flujo va a ser bidireccional a través del cuello del pseudoneurisma y una expansión sistólica del pseudoneurisma que pues nuestro caso tenía algo de eso en este caso se expandía el cuello también la epidemiología del nanorisma ventricular se encuentra presente hasta en el 35% de los infartos agudos al miocardio de pared anterior dentro de los 3 meses posteriores al infarto y se asocia a una alta mortalidad a 3 meses la mortalidad asciende a 67% incluso al año hasta el 80% de los casos la mortalidad en general a los 5 años es del 50% y pues va a depender del tamaño porque pues como ya he mencionado puede alcanzar hasta el 80% dentro de la etiología de este mismo tenemos congénito y adquiridos dentro de los adquiridos hacemos énfasis en que el que es de etiología isquémica que es el que frecuentemente vemos en nuestros servicios de cardiología siendo a su vez más frecuentemente en la pared anterior hasta el 90% de los casos y en la pared anterior que pena la pared lateral y la pared inferior y posterior solamente entre el 5 y el 10% nuestro paciente pues entra dentro de este 5 a 10% dentro de las otras de otras etiologías tenemos traumático infeccioso idiopático otras causas como el chagas que no podemos descartar las arcoidosis sin embargo la clínica de nuestro paciente fue pues disiente que se encontraba con una enfermedad coronaria es importante saber que el aneurisma va a tener una serie de fases dentro de esas fases tiene una fase de organización o maduración que va a favorecer un remodelado ventricular y que adicionalmente eso es lo que va a hacer que el riesgo de ruptura sea menor los pequeños tienden a ser asintomáticos los grandes tienden a ser sintomáticos y cuando hacen síntomas estos 4 síntomas que están viendo en pantalla son los más importantes disnea palpitaciones como nuestro paciente angina como nuestro paciente no alcanzó a ser 5P y pues no tuvo embolismo sistémico sin embargo son los síntomas reportados y asociados a esta entidad el diagnóstico se va a basar en sospechar la presencia del mismo cuando hay complicación de infarto o el miocardio yo empiezo a sospechar que tengo un infarto una complicación de infarto cuando tengo un electrocardiograma por ejemplo con una elevación persistente del ST aclaro que no es exclusiva esta elevación persistente no es exclusiva de la presencia de un aneurisma ventricular ya que toda gran área de cicatriz miocárdica me puede generar una elevación persistente del ST adicionalmente insuficiencia cardíaca y angina puede presentarse en un paciente que tenga un síndrome coronario agudo reciente dado que pues se causa robo del volumen sistólico y disminución del gasto cardíaco efectivo con aumento de la demanda de oxígeno e isquemia miocárdica consecuente la embolización sistémica también es un debut frecuente en esta entidad los síntomas van a depender precisamente de hacia donde se embolice si es vasculatura cerebral si es vasculatura esplénica así se van a comportar los síntomas y tenemos adicionalmente las arritmias ventriculares que también se van a presentar frecuentemente en esta entidad dado que la isquemia del miocardio lleva un aumento del estiramiento con una mayor automaticidad y ese miocardio en zona fronteriza entre tejido sano y tejido necrótico es algo heterogéneo y pueden conectarse vías eléctricamente heterogéneas con distintas velocidades de conducción lo que se va a traducir en presencia de arritmias ventriculares la ruptura ventricular en el aneurisma es infrecuente pero puede suceder y habitualmente se diagnostica es post-mortem porque estos pacientes tienen un pésimo pronóstico dentro de la historia natural sigue siendo una controversia las tasas de supervivencia tienden a ser entre 3 y 5 años 27 y 12% respectivamente cuando no se intervienen y 5 en 5 a 10 años hasta el 18% algunas series diferentes vemos esas dos bibliografías que encontramos ahí son estudios antiviejos son estudios de que ya tienen tiempo sin embargo no hay mucha literatura pues la mayoría de lo que se encuentran son series de casos o estudios retrospectivos de cortes que se ha definido en algún tipo de junta médico-quirúrgica ser llevados a cirugía o ser llevados a manejo médico caso de esto es el estudio CAS que es un estudio prospectivo en el cual se evidencia que la supervivencia a 4 años de los pacientes que se operan es del 71% se asocia a extensión de enfermedad coronaria adicionalmente la mortalidad la mortalidad se asociaba a la extensión de la enfermedad coronaria más no a la neurisma per se y oh sorpresa la supervivencia a 5 años en el posoperatorio es hasta del 79% pero la supervivencia cuando se elige un manejo conservador hablando de pacientes que se encuentren asintomáticos que no tengan ninguna otra complicación que la neurisma sea pequeño es hasta el 70% entonces realmente estamos hablando de un 79% si lo opero versus un 70% cuando no entonces es aquí donde nace controversia para nuestro caso cuando considero yo una intervención como cardiolo clínico como grupo de cardiología cardiovascular intervenir esta entidad entonces se habla de gran tamaño no hay consenso real acerca de que es gran tamaño algunos estudios de corte retrospectivo han reportado que tamaños o toman punto de corte 3 centímetros menos de 3 centímetros pequeño más de 3 centímetros lo consideran gran tamaño sin embargo no hay consenso sobre eso entonces todo aneurisma mayor a 3 centímetros lo debo operar segundo pues en rojo ven ahí cuando ese aneurisma y se confirma ese aneurisma debe operarse tercero cuando hay ruptura debe operarse y el resto de ítems que ven en color azul tienden a jugar con nuestra experiencia clínica si el paciente está con síntomas con angina de pecho con embolia arritmias debo llenarme de argumentos para intervenir esta entidad la intervención no ha sido fácil estamos hablando que hace apenas no hemos cumplido todavía 100 años desde la primera vez que se operó un aneurisma en el ventrículo derecho que fue donde primero se operó hacia el año 55 estamos hablando de no más de 70 años que se hizo el primer aneurisma o la primera cirugía aneurisma del ventrículo izquierdo hacia el año 1958 ya se operó el primer aneurisma con circulación extracorpórea en el 67 en el Cleveland Clinic asocian la revascular asocian esto esta cirugía de resección de aneurisma a revascularización miocárdica en el año 73 Stony hace la primera reconstrucción anatómica del ventrículo izquierdo lo intenta en el 78 se hace la otra una reconstrucción ventricular con una técnica diferente en el 79 se utiliza el primer parche de Dacron por Levinsky para cerrar ese defecto de aneurisma en el 80 Hutchins y Brawley se dan cuenta en pacientes que ya habían fallecido después que se habían operado por resección de estos aneurismas que había una mayor distorsión por eversión en el cierre del ventrículo izquierdo en los fallecidos entonces de aquí se modifica nuevamente la técnica y en el año 85 es el médico cirujano brasilero DOR quien digamos que toma un poco de cada una de estas técnicas y hace una reducción completa de la aneurisma ventricular izquierdo acompañada de endocardiectomía y cierre de la aneurisma con un parche circular sintético más sutura de esa zona de transición entre el séptomo y la pared externa una cirugía bastante compleja posteriormente él mismo la modifica e introduce la realización de una jareta para tratar de cerrar un poco más ese cuello de la aneurisma y que al final el parche de acro no tenga que ser tan grande como lo están viendo en esta gráfica incisión hace la jareta y posterior a esto es que hace la sutura lineal el pronóstico de esta aneurisma ya para casi finalizar el estudio más reciente que se encontró fue este estudio en 2019 hecho en un hospital de Fuguay donde se estudió una corte retrospectiva fueron todos los pacientes que se trataron entre 2011 y 2013 todos los que se han tratado que habían tenido una aneurisma ventricular izquierdo los pacientes que fueron 183 se aleatorizaron a tres posibles intervenciones que son las que ven ahí el criterio de inclusión principal era que hubiese presencia de aneurisma ventricular izquierdo secundario al diagnóstico por imagen dentro de los criterios de exclusión aclaro descartaron miocarditis aortoarteritis aniodisplasia insuficiencia hepática severa enfermedad renal crónica hemodiálisis enfermedad renal crónica que definieron como creatina mayor de dos veces el punto de corte enfermedad inflamatoria crónica o tumores alteraciones mentales o abuso de drogas que no dejaran que el paciente pudiese tener una adherencia a tratamiento o a seguimiento o cualquier otra condición que pudiera aumentar la mortalidad además de los aneurismas congénitos la idea la idea de este estudio era mirar si se hacía revascularización miocardica más remodelado del ventrículo izquierdo era la primera intervención el segundo grupo que pena el segundo grupo era solo hacer arteriografía coronaria más angioplastia sin intervenir ese aneurisma y el tercer grupo era dejar al paciente en manejo conservador dentro de las características de la población vamos a observar acá en esta tabla que quedaron distribuidos los que fueron a revascularización fueron 51 a PCI 67 y a tratamiento médico 65 llama la atención varias cosas uno la mayoría eran hombres en los tres grupos dos las edades fueron similares un poco mayores un poco mayor el grupo de tratamiento médico conservador pues dado que se piensa que esa era uno de los criterios para tratar de ofrecerle al paciente manejo conservador que fuera un poco más años adicionalmente cuando nos vamos a cada clase funcional Nija nos damos cuenta que en el grupo que fue llevado hacia ABG 36 estaban en clase 2 de los 51 clase Nija para los que fueron a PCI fueron tanto de clase 1 como de clase 2 la mayoría el grosso de los pacientes y en el grupo de tratamiento médico estaban la mayoría entre clase 2 y clase 3 entonces son diferencias de población estamos hablando de un estudio retrospectivo obviamente pero pues hay que mencionarlas así mismo observamos acá que se evaluó la fracción de inyección y adicionalmente se evaluó el volumen la dimensión del fin de diástole del ventrículo izquierdo para ver si había algún tipo de diferencia antes de ser intervenido después de ser intervenido entonces llama la atención la fracción de inyección en el grupo de CABG tiende a mejorar tiende a mejorar pues al menos acá se evidencia con una diferencia estadísticamente significativa la fracción de inyección también en el grupo de PCI mejoró y en el tratamiento médico mejoró ya que estamos hablando de pacientes que tenían manejo médico óptimo entonces realmente la fracción de inyección se evidencia que tiende a tener una mejoría y que si digamos que nos impacta mucho es esta tabla de mortalidad de 51 pacientes que fueron llevados a revascularización miocárdica más resección de estaneurisma con remodelado fallecieron 2 de 66 pacientes que fueron llevados solo a PCI sin intervención quirúrgica fallecieron 17 de hecho los que fueron llevados a manejo médico fueron pacientes que fallecieron incluso menos que los que fueron llevados a PCI eso nos da una tasa de supervivencia de los que fueron intermedios quirúrgicamente del 96% entonces digamos que otro dato adicional para considerar la cirugía en estos pacientes mensajes para la casa el aneurisma ventricular izquierdo es una complicación frecuente del infarto volmiocardio no tratado ya que el pseudaneurisma es más frecuente cuando como complicación aguda el aneurisma real tiende a ser crónico es importante considerarlo dentro de las complicaciones siempre adicionalmente es muy importante diferenciarlo del pseudaneurisma por el peor pronóstico de este y el manejo pese a que tiende a ser controversial hay condiciones que nos optan o nos hacen tornar hacia manejo quirúrgico gracias por la atención y pues esta frase ejecuta tus conocimientos con la maestría del que siga aprendiendo muchas gracias doctor muchísimas gracias muy muy bonito el caso y excelente la revisión doctora Diana no sé si quiera moderar las preguntas adelante si quiere o las vamos haciendo por chat como prefieran como prefieran si quieren hacerlas por chat los escuchamos yo tengo una pregunta mientras mientras alguien más hace otra y es la 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 razón o sea por qué o pues si cual si consideran en algún momento realizar una resonancia y no no un tag la razón para 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 la resonancia es porque pues permite determinar el grado de real tardío de la pared o pared adyacentes que hubieran podido determinar o no revascularizar esa arteria y porque también pues es muy muy buena para o es el método óptimo para determinar trombos y pues las imágenes del ecocardiograma así lo sugerían entonces quería saber simplemente si si lo consideraron porque el tag es diagnóstico se ven muy bonitas las imágenes pero pero pues los casos que hemos tenido aquí los hemos mandado a resonancia quería saber si si consideraron esa opción y y también en la cirugía que las fotos están también muy bonitas pero quería saber si si hicieron revascularización de esa circunfleja 90% que que se escribió en la geografía no sé si me lo perdí en la presentación pero solamente quería confirmar esos datos muchas gracias no lo consideramos sin embargo pues su apunte es muy válido dado que la resonancia no solamente nos permite caracterizar adecuadamente la masa sino además nos permite ver qué realce tardío y qué grado de fibrosis hay en ese territorio no lo planteamos en ese momento porque tenía una perfusión neocárdica que tenía necrosis de todo el territorio de la circunfleja y consideramos que no tenía viabilidad y con respecto me gustaría tomar la palabra un segundo doctor Medina he adicionalmente dado el caso clínico del paciente que la clínica era digamos que confiable un paciente que se interrogó que aportaba muchos datos consideramos que en ese contexto ya entraba en el contexto de síndrome coronario crónico con un infarto entonces ya entrando un poquito en el estudio de isquemia realmente lo ideal es tratar de darle manejo médico primero y mirar resolverle todo lo que le pueda estar generando en este caso los síntomas y ya mirar si al final no mejora pues si plantearemos la intervención para revascularizar pero en ese momento pues el paciente ya tenía necrosis y pues no tenía viabilidad tampoco ahí tal vez mi único comentario es que cohorte a cohorte y estudio tras estudio para viabilidad las dos técnicas pues contemporáneas son PET y resonancia el SPECT se considera o se consideró pues el siglo pasado una técnica viable pero en cuanto a sensibilidad y valores predictivos definitivamente la resonancia o el PET porque pues es cierto que la medicina nuclear tiene una excelente herramienta como es el PET son superiores al SPECT entonces yo yo no estoy seguro si el SPECT tiene la capacidad como la tendría el la resonancia o el PET para hacer la descripción anatómica y no estoy seguro si si puede es decir si si esa ausencia de viabilidad que lo describió puede ser definitivo con la resolución espacial que tiene pero bueno simplemente era como para que nos llevemos a pues que en todas las revisiones de viabilidad la del europeo reciente la que hizo Mario García también hace un par de años en en lo que fue en Yaha tanto la resonancia del PET como la resonancia pues son como los estudios contemporáneos para viabilidad pero pues super lindo el caso y las imágenes por tomografía también son son muy bonitas muchas gracias si se llama las preguntas creo que no creo que no no sé doctora Diana si tienen ustedes alguna otra pregunta pues de repente presentar en el caso pero si si no es más pues le parece si cerramos doctora Diana si me parece muy bien no sé si alguien tenga alguna otra pregunta si no es así pues muchísimas gracias sí sí doctor lo escuchamos hola a todos los conectados excusas por entrar tan tarde pero estamos en un caso no sé si comentaron algo y si no entonces me paras inmediatamente en realidad ver un pseudonorisma como lo vimos nosotros en este en este paciente es raro tardíamente porque lo usual es que hace el infarto y hace la complicación y entonces digamos que es exótico por esa por esa presentación y hay casos reportados de cierre o de abordaje por vía percutánea entre comillas percutánea básicamente porque se puede hacer el abordaje por vía transapical para el cierre del pseudonorisma y hay unos reportes en los cuales se hace directamente por vía trastorácica se ubica el pseudonorisma se pasa una vaina un catéter y se puede cerrar también desde ahí esto es para casos que son inabordables quirúrgicos por el elevado riesgo quirúrgico en casos de infarto agudo del miocardio entonces hay esas experiencias reportadas de abordaje percutáneo de esos pseudonorismas ventriculares ese era mi único comentario y muchísimas gracias una pregunta que tal John buenas noches una pregunta ¿era un pseudonorisma o un aneurisma? porque tal vez lo que entendí era que cuando lo vi yo la primera vez pensé que era un pseudonorisma por la localización por el cuello etcétera pero creo que por patología la diagnóstica definitiva es que era un aneurisma ¿cierto? sí señor realmente realmente trajimos el caso precisamente como usted menciona doctor Medina lo discutimos entre el grupo por ejemplo porque por ejemplo el cuello el aneurisma el cuello de este era muy pequeño tenía flujo direccional insisto lo aumentaba todo eso nos hacía pensar que era un pseudonorisma pero como les mostró Fabris la patología realmente es un aneurisma sí sí muy bonito sí pensé que la patología iba a mostrar otra cosa y queda por la localización pero bueno me imagino que no no todos los pacientes se leen el libro y no muy lindo muchas gracias están muy bonitas las imágenes y quizá para publicación del grupo de ustedes bueno Diana si no es más creo que podemos cerrar doctor Fabris muchísimas gracias a todos por participar y nos veremos entonces la próxima semana con otra conferencia de la Fox saludos a todos los profesores de San José y muchísimas gracias gracias a todos por su atención y me presento muy bonita noche gracias por la invitación que tengan un buen día gracias hasta luego gracias a todos y nos vemos en el próximo